Hola y bienvenidos a la lección 1 del módulo 3 del curso de emprendimiento cooperativo en la que vamos a exponer una breve introducción al régimen jurídico y al proceso de constitución de las cooperativas. Proclamados por la Alianza Cooperativa Internacional, las cooperativas se rigen por los valores de autoayuda, responsabilidad propia, democracia, igualdad, equidad y solidaridad y por los principios cooperativos de adhesión voluntaria y abierta, control democrático de sus miembros, participación económica, autonomía e independencia, educación, formación e información, cooperación entre cooperativas, preocupación por la comunidad. Estos valores y principios inspiran y rigen la legislación cooperativa. En nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución Española, artículo 129.2, la ley 27 barra 1999 de 27 de julio de cooperativas aplicable a aquellas cooperativas de ámbito nacional, la legislación de cada comunidad autónoma, tienen por la Constitución Española competencias en esta materia todas las comunidades e importantísimo por los estatutos sociales de cada cooperativa y el reglamento de régimen interno. El proceso de constitución de una cooperativa se inicia con un grupo de personas que toman la decisión de constituirse en ella y elaboran estatutos sociales y reglamentos de régimen interno. El contenido mínimo que deben contener o comprender los estatutos son la denominación de la sociedad, el objeto social, la descripción de la actividad o actividades socioeconómicas que va a realizar la cooperativa, el domicilio social, el ámbito territorial de actuación, la duración de la sociedad, de la entidad, el capital social mínimo, la aportación obligatoria mínima al capital social para ser socio, forma y plazos de desembolso y los criterios para fijar dicha aportación que habrán de efectuar los nuevos socios que se vayan incorporando a la cooperativa. También deben constar en los estatutos la forma de acreditar las aportaciones al capital social. El deben o no de intereses de las aportaciones obligatorias, las clases de socios, requisitos para su admisión, para la baja voluntaria y obligatoria, el régimen aplicable en cada supuesto, derechos y deberes de los socios, el derecho de desembolso de las aportaciones de los socios, así como el régimen de transmisión de las mismas, las normas de disciplina social, tipificación de las faltas y sanciones, procedimiento sancionador, la pérdida de la condición de socio, cómo se produce. También consta la composición del consejo rector, número de consejeros y periodo de duración en el respectivo cargo. Los trámites de constitución de la cooperativa se inician con la solicitud de certificación negativa coincidente al registro de sociedades cooperativas del Ministerio de Trabajo y Economía Social y al mismo tiempo al registro de cooperativas de cada comunidad autónoma competente según el ámbito. El certificado de ministerio tiene una validad de seis meses prorrogables y son trámites gratuitos. A continuación, el grupo aprueba los estatutos sociales y se produce el otorgamiento de la escritura de constitución delante de notario. Liquidamos el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados por su parte de obligaciones societarias en la oficina liquidadora correspondiente. Este impuesto está exento pero hay que presentar la liquidación e indicar el motivo de la exención. Se realiza este trámite en el plazo de 30 días hábiles desde la fecha del otorgamiento de la escritura de constitución. Se presenta con posterioridad al registro de cooperativas para su inscripción al competente en función del ámbito de actuación de la cooperativa. El plazo es de dos meses desde el otorgamiento de la escritura de constitución y es un trámite también gratuito. Los trámites fiscales se inician con la solicitud de CIF ante la agencia tributaria correspondiente al domicilio fiscal de la cooperativa. Es posible solicitar un CIF provisional con el original y copia simple de la escritura de constitución. En este caso deberá solicitarse el CIF definitivo una vez inscrita a la cooperativa. Antes del inicio de las operaciones en todo caso y siempre dentro del mes siguiente a la fecha de constitución. Se presenta después el inicio de actividades y la comunicación de obligaciones fiscales periódicas IVA, impuesto de sociedades, impuesto de actividades económicas, etc. Todo ello en el modelo 036 antes del inicio de la actividad. Los trámites laborales se inician con la inscripción de la empresa delante de la Tesorería General de la Seguridad Social que corresponda dependiendo del centro de trabajo. Para poder realizar estos trámites es necesario disponer ya del CIF y del impuesto de actividades económicas. Antes del inicio de cualquier relación laboral hay que realizar este trámite. Otros trámites que deberemos ir realizando debemos cumplir con la normativa de la Ley Orgánica de Protección de Datos, también con todas las medidas de higiene y seguridad en el trabajo, riesgos laborales en la cooperativa. Es la cooperativa quien ostenta la cualidad de empresario obligado frente a los socios trabajadores en relación con todas estas obligaciones de riesgos laborales. También hay que cumplir con el tema del compliance, implemento de un modelo de organización y gestión adecuado para prevenir o reducir significativamente el riesgo de comisión de delitos como instrumento de prevención y exoneración. Y por último también deberíamos cumplir con las obligaciones de la Ley de Transparencia aplicable según el ámbito. Muchas gracias por vuestra atención.